Yo que nunca supe no quiero un tormento, yo que nunca supe no quiero un dolor Es que un día me encontré casado y viví con ella pero sin amor Me casé con ella, moriré en la cárcel, pero fue más duro que ir a prisión No por buena hija, no por buena madre, solamente éramos ella y yo Encima no, mi sentimiento, encima no, mi corazón Encima no, mi sentimiento, encima no, mi corazón Te llevo toda mi esperanza, mi fe, mi ven y mi alegría Te llevo toda mi esperanza, mi fe, mi ven y mi alegría Ságanla a bailar, ¡dame encima ahí! Oye, un temita para los bailadores, para que lo vacila, ¡eh! Es la cosa ¡No la mambo! Uy, toda mi gente llegó el verano Época de vacilar y pasarla bien en familia, ya tú sabes ¿Y qué mejor que en el tipiriche? Donde ya se baila, además se goza ¡Ale, swing! Con el mismo sabor, díselo Con el mismo sabor, que vengo yo, el mismo sabor Dímelo ahí Con el mismo sabor, para que lo baile, el mismo sabor Sigue lo que sigue, con el mismo sabor Con el mismo sabor, con el mismo sabor Con el mismo sabor, con el mismo sabor Que vengo yo, con el mismo sabor Con el mismo sabor, con el mismo sabor Con el mismo sabor que vengo yo, con el mismo sabor Con el mismo sabor, con el mismo sabor ¡Hala! Suéltale, 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 suéltale Súbele, súbele, súbele ¡Vame, swing! ¡Viene la cosa! ¡Dale mambo, dale mambo ahí! ¡Viene la cosa! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Súbele! ¡Dígolo, baby! ¡Ahora sí! Baila y goza, baila y goza Baila, baila, baila y goza Pero que baila y que goza Baila, baila, baila y goza Esa nena es preciosa Baila, baila, baila y goza ¡Con mucho swing! Baila, baila, baila y goza ¡Ale mambo! Baila, baila, baila y goza Pero que baila y que goza Baila, baila, baila y goza Esa nena es sabrosa, baila, baila, baila y goza Baila, baila, baila y goza Dale mambo, dale mambo Y otro se hizo baila Un poquito, un poquito al cine ¿Cómo dice? Vámonos con Bárbara y Bárbara Bárbara eres tú, eres Bárbara y Bárbara, Bárbara Bárbara eres tú, eres Bárbara y bandonera Bárbara eres tú, eres Bárbara Pero con mucho swing Bárbara eres tú, eres Bárbara Bárbara eres tú, eres Bárbara Y Bárbara, y Bárbara Bárbara eres tú, eres Bárbara Oye, eres mala Bárbara eres tú, eres Bárbara Pero con mucho swing Bárbara eres tú, eres Bárbara Locano Locano de swing Pa' que lo vacile Es la cosa Oye, envío, quizá los dos reyes Oye, celebrando a los padres Aquí en el tipi, 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 grite Dame el swing, dame el swing, ay En la goza Ajá Dale, papo Oye, le presenta a mi guinero Oye, Javi Mírala, ya sé Vámonos ahí Vámonos ahí Uy Y es la goza Y este mambito Y ya se acabó Ave María, estamos gozando